¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? Aquí tenéis comentando una vez más y bueno, hoy os traigo un gameplay de Black Ops 2 y bueno, es en Hijack, ¿vale? Hijacket, perdón, Hijacket, suena así mejor. Y bueno, hoy con la MSMC de arma que ahora mismo es mi preferida, así es que no sé si a vosotros también os pasará, ¿no? Pero a mí la verdad es que las armas en Call of Duty, en un gameplay digo que unas son buenas, otras son malas, pero esto en verdad va por racha, a mí por lo menos me va totalmente por racha. A veces me gustan unas, a veces me gustan otras y así todo el tiempo. Y bueno, la verdad es que la MSMC ahora mismo es mi preferida, la verdad es que para mí es el subfusil ahora mismo con más potencia, ¿no? Antes era la PSW con silenciador, pero me he dado cuenta que para matar con ese arma hacen falta el cargador entero para matar a un tío. Y bueno, sí, necesita mucha más bala, ¿no? Que un subfusil normal. Y la verdad es que eso es bastante, bastante malo. Y bueno, ahora mismo también mi mapa preferido es este, el que estoy jugando ahora mismo. Ya veréis que todos mis, bueno, casi un 80% tanto, ¿no? Pero casi todos los gameplays o live son en hi-hack, ya que me saco ahí mis mejores partidas, me encanta este mapa. Este mapa, para mí, la verdad, si os digo la verdad, es el mapa que más me gusta de todos los Call of Duty que han creado. Yo empecé en Modern Warfare 2, ¿vale? Modern Warfare 2, Black Ops, Modern Warfare 3, Black Ops 2. Y en estos cuatro Call of Duty hay un mapa pequeño, cosa que veo fatal, como ya comenté en un vídeo, que deberían de ser muchos más, muchos más... mapas pequeños, ya que a la gente, a un 80% de los Call of Duty-eros les gustan los mapas pequeños. Y bueno, pues eso, que este mapa pequeño de este Call of Duty, para mí, es el mejor mapa pequeño que han creado en todos los Call of Duty. Y me diréis, oye, Dani, ¿y Nuketón qué? ¿No te gusta Nuketón? Sí, me gusta Nuketón, ¿vale? Me encanta. Pero lo veo un mapa demasiado pequeño, ¿vale? Demasiado pequeño para jugar. Es excesivamente pequeño, hay gente que, bueno, está totalmente en contra de mí, porque hay gente que le encanta Nuketón. Y bueno, es normal, porque Nuketón, la verdad, es que lo principal de un mapa es que esté colorido y Nuketón es color al máximo, ¿vale? Nuketón es totalmente color, todo está lleno de colores y eso, la verdad, es que está bastante bien. Por eso me encanta Nuketón también. Y bueno, esta partida quedó 54-7, no, sí, 54-7 justamente, creo. Y no, no voy con rachas muy altas, como veis ahora mismo, la verdad es que voy con rachas vajillas. Bueno, no tan vajillas, pero sí, rachas intermedias, dejémoslo ahí. Y bueno, la verdad es que estoy sacando mis mejores partidas con este tipo de rachas, porque no sé por qué me pongo nervioso, ¿no? Cuando me llevo rachas muy altas y consigo la primera. Y bueno, aquí veis como esta es una de mis estrategias, ¿vale? Guardián y torreta, poner la torreta delante y el guardián detrás. Eso es una técnica bastante buena, y más si el guardián lo ponéis en un sitio donde no haya puertas ni mierda, donde se pueden esconder, en un sitio largo sin... Por ejemplo, ahí, ¿no? En Haya, en un pasillo largo sin nada donde pueda encargarse el guardián. Y bueno, es un muy buen sitio para hacer esta estrategia, ¿no? Poner la torreta delante y el guardián detrás y así se cubren respectivamente uno al otro. Me encanta esta estrategia. Y bueno, en esta partidilla la verdad es que estaba jugando con Luisma, ¿sí? Un, bueno, ágil a 97, un amiguete que se ha comprado Call of Duty. Bueno, él jugaba ya Call of Duty desde hace bastante tiempo, pero ahora se ha comprado Blapodoy y eso. Y bueno, estaba jugando con él y... bueno, ahí estaba. Y bueno, ¿qué más os tengo que hablar? Es que hoy no hay tema, ¿vale? Hoy el tema es comentar el gameplay y es que la verdad es que hacía tiempecillo que no me he sacado una partida buenecilla como esta, ¿no? Ahora empezaré a ponerme las rachas vajillas o intermedias como lo veis en este Call of Duty, digo, en esta partida. Y bueno, la verdad es que me saco muchas mejores partidas con esta racha, ¿vale? El centinela... el centinela es que en este Call of Duty lo han mejorado un montón. Porque, por ejemplo, en los otros Call of Duty, en Modern Warfare 3, Black O'Hunok, Modern Warfare 2... Los centinela se podían matar de un cuchillazo, ¿no? Cosas que tú dices... ah, bueno, o sea, le pego un cuchillazo a un trozo de hierro y me lo cargo. Algo un poco irreal, ¿no? Y bueno, en este no se mata de un cuchillazo. Hay que pegarle bastantes balas. Y bueno, la verdad, el plus de esta torreta es que la puedes manejar tú. Cosa que no utilizo, pero la verdad es que está bastante bien. La he utilizado alguna vez, pero no mucho. Me gusta más que vaya por sí solo la máquina. Ya que sí, como he dicho varias veces, ¿no? A mí no me gustan las rachas estas en las que tienes que estar jugándote la vida, ¿no? Por ejemplo, lo de estar y estas cosas sí, ¿no? Porque merece la pena jugarte la vida por estas rachas porque son un bombazo. Y bueno, como he dicho, ¿no? No me gustan las rachas estas en las que te quedas inactivo. Por ejemplo, RxD. No merece la pena jugarte la vida por un RxD. Estar ahí diciendo, Dani, ¿pero a qué te refieres con jugarte la vida, no? De quedarte, pues, me refiero a quedarte inactivo, ¿no? Quedarte inactivo, por ejemplo, para tirar el RxD te tienes que quedar acostado en un sitio con un portátil, ¿no? Que parece que estás jugando al Minecraft o algo de eso. Y bueno, ahí veis cómo hago otra vez la técnica del guardián. No sé si irá a acorde el gameplay con el vídeo con la voz, pero bueno. Ahí estará, no creo que esté muy lejos la voz del vídeo. Pero ahí habéis visto cómo he puesto en el piso arriba de esa casa. La estrategia esa es bastante buena. Y bueno, ¿dónde íbamos? Íbamos por lo de... Tío, no me acuerdo ya por dónde íbamos. Es blanco, vale, me he quedado en blanco. Pues... ¿Por dónde íbamos? Ah, eso, lo de inactividad cuando tiras una racha. Pues bueno, sí, la verdad es que no me gusta nada eso de quedarte inactivo. Ya que, por ejemplo, como estábamos hablando de RxD. Un RxD te vas a cargar uno o dos como mucho. O tres ya, si tienes suerte. Si te cargas a tres con RxD vas a comprarte un cupón, ¿vale? Y bueno, también ahora tampoco te cargas a mucha gente con RxD. Ya que la mayoría de la gente lleva challenge antibalas. Cosa que no veo nada bien, ¿vale? Si tú te sacas una racha, por ejemplo, como es RxD. Ya que te la has sacado, ponla para que mate hasta los que lleven también challenge antibalas, ¿no? Porque, por ejemplo, el US Orbital, ¿no? Si llevas fantasma, el US Orbital te ves. Pues eso es lo mismo con RxD y sale con antibalas. Lo vería también en algo que deberían de hacer en Call of Duty, ¿no? Y bueno, ¿qué más hay que hablar? Pues nada, aquí estaba ya con un... A ver, veamos. 35, 4... Repito, no sé si irás a acorde la voz con el vídeo, ¿vale? En un gameplay no he hecho mucha cuenta de eso. En un live es imprescindible. Pero, por ejemplo, eso, 35, 4, una partida que, bueno... La verdad es que cuando llevo estas puntuaciones y miro el marco y digo ¡Dios mío, 35, 4! ¡Buah, qué pasó, racha! Pues me suelo poner nervioso, ¿no? Me digo, joder, ahora cómo la cagues, que vamos, esto es cagarra totalmente porque con lo bien que estoy jugando... Y no, esta partida la verdad es que iba bastante fluido, bastante bien. Estaba jugando bastante bien, me quedé bastante impresionado al terminar la partida. Porque no sé por qué, yo tengo... Yo creo que jugando al Call of Duty solo tengo un defecto... A ver, no me quiero creer el dios de Call of Duty. Digo un defecto en plan... ¿Cómo decirlo? Sentimental al jugar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, de un defecto sentimental en el cual cuando voy con una buena partidilla me pongo nervioso, no sé por qué, me pongo muy nervioso y empiezo a descoordinar. O sea, es como si... ¿No os ha pasado nunca cuando tenéis las manos frías que empezáis...? Sí, las manos frías de invierno, ¿no? Cuando es invierno, pues tenéis las manos frías, a la gente le pasa. O sea, pues eso, tenéis la mano fría que no sabes jugar, coges el mando y te quedas en plan... ¡Ah, ah, que no sé jugar! Pues eso me pasa, algo así, ¿no? Cuando llevo una buena partida... Y no sé por qué me pasa eso, la verdad. ¿Os recordáis ese mini... Bueno, ese clip largo que fue un clip de 4 minutillos, creo? Que iba en Nuketón 40-0. Una cifra bastante escalofriante. Y después de esa partida quedé 58-18. Una cagada muy, muy grande. Esa partida podría haberse convertido en una de mis mejores partidas. Pero ya como veis, la cagué, quedé 58-18. Que esa parte no la grabé, porque solo grabé el clip de 40-0. Ya que me parecía una cagada. Me parecía que ibas a perder el tiempo viendo eso. Entonces, digo, voy a recortarlo porque... Os voy a hacer perder el tiempo y paso de haceros perder el tiempo. Y bueno, eso, subí el 40-0. Yo cuando vi en el marcador 40-0, me empezó a temblar todo. Me empezaron a temblar hasta los dientes, tío. Los huevos de corbata, el corazón en la boca. Y ya, como es obvio, empecé a jugar fatal. Porque en el Call of Duty que está el fluido, ¿no? Call of Duty tienes que jugar fluido. Si no, no vas a matar a nadie. Tienes que estar tranquilo. Es la base de Call of Duty. Y bueno, ahí sigo matando. Íbamos ya 45-8. Y bueno, la verdad, una partidilla bastante buena. Pienso que esta partida os debe de gustar. Pero vosotros podéis ponerlo en los comentarios, ¿vale? Poned si queréis más likes, si queréis más gameplays, si queréis más likes de partida de grupo, de demolición, de cosas así, ¿no? Vosotros podéis pedir lo que queráis. Ya sabéis, yo estoy aquí para entreteneros, obviamente. Aunque no tanto como eso. A mí también me gusta subir los vídeos para que la gente lo vea. Pero bueno, a mí la verdad, lo que más me gusta es que os gusta a vosotros. Porque esta es la finalidad de este trabajo. Porque llamémoslo trabajo, ¿no? Que en verano es un trabajo. Jugar a la play no es que sea mucho trabajo. Pero bueno, sí que es un esfuerzo. Sí que es una disciplina. Y bueno. Y eso, chicos. Aquí ya llevamos 9 minutillos. Y algo de gameplay ya va a ir terminando. Faltaban 12 segundillos. Y bueno. Espero que os haya gustado este live, ¿no? Espero que os haya entretenido. Y ahí pongo mi último guardián y ya no termina la partida. Vamos a ver, chicos. Espero que os haya gustado el live. Aquí os dejo la puntuación, 53.9. Y bueno, dada eso, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, que hayáis favoritos. Y que si todavía no os habéis suscrito, pues que os suscribáis. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.